Nos dan esta condición y con ello nos piden determinar esta suma de numerales. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Para ello vamos a partir de la condición del problema. Nos dicen que m más n más p elevado al cuadrado es igual a 196. De aquí podemos decir lo siguiente, que m más n más p es igual a la raíz cuadrada de 196. Entonces podemos decir que la suma de m, n y p es igual a 14. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Dado que nos piden calcular esta suma de numerales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta suma de numerales que aquí está en forma horizontal, lo vamos a colocar en forma vertical. Entonces comencemos copiando el primer numeral. Numeral m, m, p, n. Ahora copiemos debajo de él el segundo numeral. Numeral p, n, m, p. Finalmente, coloquemos debajo de este numeral, el último numeral. Numeral n, p, n, m. Numeral n, p, n, m. Ahora lo que vamos a hacer es sumar en forma vertical. Comencemos. N más p más m, ya sabemos a qué es igual dicha suma. N más p más m es igual a 14. Entonces copiamos aquí el 4 y llevamos una unidad. Ahora sumemos aquí. 1 más p más m más n. Ya sabemos a qué es igual p más m más n. Dicha suma es igual a 14. Ahora a 14 le vamos a sumar una unidad. Y eso es igual a 15. Y aquí colocamos 5 y llevamos una unidad. Nuevamente sumemos aquí. 1 más m más n más p. Pero ya sabemos a qué es igual m más n más p. m más n más p es igual a 14. Y 14 más 1 es igual a 15. Entonces coloquemos aquí 5 y llevemos una unidad. Finalmente sumemos en esta columna. 1 más m más p más n. Ya sabemos a qué es igual m más p más n. Dicha suma es igual a 14. Y 14 más 1 es igual a 15. Por lo tanto podemos decir que esta suma de numerales es igual a 15.554. Y ya tenemos resuelto el problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!